Revista Municipios de México te presenta las noticias más relevantes de la semana. Lunes 15 de mayo. Guadalajara, la producción de tequila, la bebida más representativa de México con presencia en 120 países, creció 526% entre 1995 y 2022. A partir de la creación del Consejo Regulador del Tequila la producción de la bebida pasó de un millón de litros producidos hace 29 años, a 104 millones en 1995 y a 651 millones al cierre de 2022. Martes 16 de mayo. Querétaro. Informó que en la actualidad, 54% de las empresas de la Asociación de MyPayms Industriales de Querétaro son dirigidas por mujeres, cifra que ha incrementado respecto a la brecha que se tenía años atrás en los puestos gerenciales, refirió el presidente de Amicro, José Luis Cámara Gil. Miércoles 17 de mayo. Guadalajara, la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco, advierte que el déficit de personal de enfermería está en un punto rojo y urgió al sector académico a formar a estos profesionales. La sobresaturación en las instituciones públicas de salud ha detonado el crecimiento de los hospitales privados en el occidente del país. Jueves 18 de mayo. Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, sostuvo una reunión con directivos de la empresa Zungu Hightech, donde concretó una inversión de 300 millones de dólares para la expansión de la compañía en la entidad y buscar atraer próximamente tecnología con carros a base de hidrógeno. Viernes 19 de mayo. Querétaro apuesta a la reconversión de cultivos para producir nopal. El secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro detalló que con este tipo de acciones se pretende evitar la sobreexplotación de los mantos acuíferos, haciendo más eficiente el uso del líquido. Síguenos en nuestras redes sociales.